Vamos a ver El típico es el típico Bueno, empieza a poner como típico Ahí ya la fórmula te la sé Y los tiempos más o menos Pero a la hora de hacer los problemas ya no Dice Dos cargas de Tres microcoulombios Y menos cuatro microcoulombios Inicialmente separadas 20 centímetros Pasan a estar separadas 1,2 metros ¿Vale? Se calcula el trabajo realizado por la fuerza eléctrica En este proceso Es espontáneo Entonces, ¿cuál es la fórmula de la anexica? La anexica era K por Q ¿Cuánto es la fórmula? Por Q partido 2 ¿Ves? Que no te hagan las fórmulas ¿Por qué no? ¿No? ¿Te debería ser R cuadrado? ¿Sí? ¿No? ¿No? Nada a ver Otra vez te repasas Te repasas las fórmulas ¿Vale? La fuerza En general Igual que en el campo gravitatorio es K por Q Fuerza por Q por Q Partido R cuadrado Eso es un vector Ahora El vector campo eléctrico es un vector Eso es K por Q Partido de R cuadrado Es una carga Es una carga De un grupo de H ¿Esa es la E a la que me refería? No La E Esta es la energía La energía E Esa es la energía potencial ¿La energía potencial? ¿La energía potencial? ¿La energía potencial? ¿En medio? ¿Y el potencial eléctrico es K por Q Partido de R? Vale ¿Qué energía va a hacer? Hay otra No voy a decir Pues de cinética Hay energía No Hay energía de muchos colores No Hay de muchos colores Bueno Energía mecánica Cinética Nucleal Nucleal Potencial mecánica Nucleal Nucleal ¿Ves? Ah bueno Pero la Este día yo ya estaba Venga Entonces La energía en el punto cero ¿Cómo se llama? La energía y se dirá ¿Pero qué te pide? ¿La energía potencial? Te pide Que el trabajo De la fuerza eléctrica Puede separarlo Que el trabajo es La menos variación De energía potencial ¿No? Sí Entonces Energía inicial K por 3 micro Por menos 4 micro Partido Partido La verdad Pero Micro Tiene elevado a menos Tiene elevado a menos 6 Tú sigue haciendo preguntas Así que ya verás Yo no sé las fórmulas Ya la cago con güey Pero ¿Tú que no te explicas a mí? Toma Haz la verdad Repítelo Que no Que no estoy grabando con esto Y no se va a acusar La gente que por tener dinero Ya puede ver lo que siente Yo uso otro vocabulario Y esto da Menos 0,01 Bueno doctor Si el trabajo Es igual Menos incremento Energía potente De la Pero es menos La energía final Menos la energía inicial O al revés La energía inicial Menos la energía final Pero yo te admito Otra forma de trabajo De variación de energía final Pero es que depende Lo que te lo va a tomar No es lo que pase Es lo que tú dices Lo que lía Es que si está moviendo No es que a mí Lo que pase en medio Me da igual Si se mueve Y tiene una energía sin energía Pero en medio me da igual Lo que importa El estado inicial Y el estado final Y aquí no hay Energía sin energía Si es un sortismo Esto da Menos 0,45 Julio ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay que darle energía O que te da energía? Tú pasé para dos cargos Uno positivo y uno negativo ¿Que tienes que darle energía O te da energía? Dar energía Que tienes que dar energía Pasó lo que señal Es decir negativo La energía la tienes que dar tú Si es positivo y negativo Se trae Que no es espontáneo Y luego te piden El trabajo De la fuerza externa ¿Qué significa eso De que no es espontáneo? Porque tienes que Que espontáneamente Que no se van a separar Si tuviera la misma carga Es espontáneamente Se separaría Que no se separarán Dar trabajo Para que no se separen ¿Vale? Tengo distintos signos Se van a atraer Entonces tú Para separarla Tienes que tirar Y el trabajo externo Es este Venga uno Facilitarlo Un poquito más difícil No, lo más difícil Es el que tienes que hacer